hola amigos de youtube un saludo a todos aquí les traigo un nuevo vídeo en este vídeo quiero dar una darle gracias a todas las personas que me siguen gracias a todas las personas que se han suscrito al canal a todos los que dan los likes no voy a decir nombre como siempre no digo nombre porque si digo nombre puedo omitir cualquier persona que han entrado al canal y han comentado aquí quiero de esta forma con este vídeo ayudar a varias personas que me han hecho preguntas respecto a lo que es esto que esto es un tanque de un toilet ahí está virado al revés después se lo voy a mostrar completamente lo que es el tanque pero hay muchas personas que me han dicho que por aquí a ver aquí está saliendo agua aunque le pongan el tornillo que no saben qué hacer entonces que lo aprietan y no y no tranca que que le pueden echar otros me han dicho que por aquí está botando agua yo les voy a solucionar todos los problemas ahora se los voy a explicar qué tienen que hacer y qué deben cuáles son las precauciones que deben de tomar a muchos les he dicho que hay tanques que tienen tres tornillos aquí se van a encontrar otros tornillos más donde estoy poniendo yo este trae uno aquí otro aquí otro aquí no se lo recomiendo créenme que no les recomiendo mejores de dos tornillos de tres tornillos a veces queda medio de lado hay que estar poniéndole entonces no sirve porque está hablando hacia allá y aquí queda un poco como que está inclinado hacia allá no es mejor esta posición entonces yo le voy a explicar cómo vamos a poner todo eso primero que todo vamos a zafar aquí para que vean él trae cuatro juntas de goma como ésta esta juntas de goma una hay que ponerla aquí el tornillo viene con bastante cabeza para eso la vamos a meter ven y va a quedar en esta posición entonces esa va a venir por dentro por la parte de dentro del toilet y cuando la pongamos en la parte de aquí de atrás arriba que sale aquí va a tener esto que ya va quedando afuera va a poner otra otra tapita más con una grande de la que lleva ahí entonces va a llevar una tuerca así ven entonces usted va a apretar eso ahí con una llave va a empezar a apretarlo y apretarlo y apretarlo ahora tiene que apretarlo pero tampoco apretarlo como si estuviera apretando una tuerca con carro ni nada va a apretar normal que ya usted siente que quedó trancado y porque se aprieta mucho puede rajar el toilet se pueden rajar entonces todo es con moderación pero que quede bien bien ajustado hay muchos que me han dicho que le pueden poner porque si se sale igual si lo aprietan bien apretado con mucha precaución él no se va a salir fíjense que esto estoy le lleva dos ajustes lleva a este ajuste de aquí quitando esto lleva ese ajuste de ahí pero lleva a otro ajuste más hacia abajo en la parte de de la taza de la parte donde se sienta uno con esto también y una grandelita ven a este lo tengo manual porque ahora está viniendo manual y es mejor porque muchas personas que se confunden y usan la tuerca entonces empiezan a apretar con la tuerca la parte abajo de la base que ya se las voy a mostrar y parten parte en la base y ya ya no sirve estoy a la vez que le partan eso ya lo dañaron entonces voy a explicarle cómo van a poner esto en la parte de aquí arriba va esto tienen que ponerla bien porque por aquí puede haber salidero también si no la ponen bien sobre la tuerca hasta que está aquí esto el tanque siempre viene con esto puesto en caso que ustedes se lo vayan a reemplazar ya deben de comprar las piezas las piezas le van a venir en unos paquetes que yo los tengo por aquí ahí se los voy a mostrar ahora y les voy a mostrar también a la misma vez todo lo miren esto que está aquí es una de las tapas que trae el toilet por dentro que por aquí a veces cuando no ajusta bien en esta parte porque les voy a mostrar la pequeña cuando no ajusta bien cuando cierra se empieza a salir el agua también igual que si la cadena le queda metida hacia adentro porque quedó muy larga se va a salir igual también tienen que tener todas esas precauciones entonces esta es la pieza que tenemos aquí que lleva esta tapa lo que hay de distinto tamaño si se fijan esta es más pequeña y esta es más grande eso es dependiendo de cuál es la que le va a poner el fabricante entonces déjenme abrirlo para que la vean vamos a sacarla para que ustedes vean como es la función ya ya vienen con el flappy este es el flappy es la parte que cierra que es la que le digo si no cierra bien ahí puede escaparse el agua a veces se le queda trabado la cadena a veces se le queda trabado muchos le ponen olores adentro y el olor traba aquí no cierra entonces tienen que tener todo ese cuidado y la otra cosa que tenemos es esta parte que le estoy enseñando que es la misma que está aquí que lleva esto por dentro es una junta de goma que va a quedar así y la torca aprieta por fuera por atrás entonces esta junta de goma al hacer presión contra el tanque ya ahí no hay más salidero y si está bien apretado que casi siempre bien apretado de fábrica es imposible de que haya salidero son las partes más preocupantes de un toilet si hay salidero como esta que está aquí también pero todo viene puesto en el toilet y si quieren si quieren ver como es la función aquí les voy a enseñar otra nueva más también miren la abrimos vamos a sacarla para que ustedes ven lo mismo tiene una juntita aquí de goma viene con una tuerquita aquí y esa tuerquita se aprieta con la mano yo se lo expliqué en otros videos no hay necesidad de estar apretando con un con una pinza ni nada o una llave esto tiene dos palanquitas para apretarla con la mano hacen presión aquí ponen la mano arriba aquí como la tengo puesto yo presionan hacia arriba del toilet y le va dando vuelta aquí y ustedes mismos están dando la presión es fácil no es difícil todas esas precauciones son buenas para no partir el toilet porque el toilet se parte ya a la vez que lo rajen ya no pueden hacer nada porque ya no les va a servir para nada es muy importante que sepan eso nunca vayan a apretar demasiado los toilet porque esa es la parte grave grave ya a la vez que lo hagan lo perdieron entonces yo voy aquí ahora a mostrarles como vamos a poner la tuerquita ok vamos a virarlo un poco ahí lo estamos virando lo voy a poner en esta posición para que vean mejor ok y ahí está ¿no? ok van a meter la mano por atrás por dentro se meten por dentro aquí atrás no se va a ver pero a ver si les puedo mostrar donde van meten la mano por aquí y lo ponen en esta posición que vean el hueco y meten la mano ya con la grampita de goma puesta y lo sacan aquí ven y aquí lo saqué entonces ¿qué hacen ahora? vienen con la tuerca vienen primero con la grandelita la ponen de goma después le ponen la otra grandela y después buscan la tuerca aquí esta tuerca no la otra la de orejita es para otra parte ok vamos a ponerla aquí y con una mano así aguantamos y le damos así vamos a quitar esto para que sea más se pueda ver mejor le damos ahí hasta que lleguemos a encontrar una que ya la obtenga que ajustar con una llave tratamos de apretarlo más lo más es decir fuerte pero no tan duro que quede ahí aún más en que ya tú sientas que te está haciendo presión aquí hay una goma y recuerden que hay otra del lado de ahí y eso mantigua un poco la presión que ustedes están haciendo porque si fuera directo tuerca contra contra el material de esto lo puede partir pero al tener goma es para mantiguar el golpe la presión todo entonces ya cuando estén los dos bien apretaditos ven está bien ajustado y ya lo ajustamos completo acuérdense que yo les dije que lo vamos a hacer agarrando aquí o por la parte de atrás que ahora les voy a mostrar le ponen un destornillador y también lo pueden hacer pero bueno como estoy haciendo aquí el video les estoy mostrando así ya está todo puesto ahora yo les voy a mostrar la parte de adentro para que vean cómo es vamos a virarlo y les voy a enseñar toda la parte de adentro ok miren como les dije tiene una grandelita de goma ahí puesta ya apretado y tiene su la parte para si quieres ponerle un destornillador de paleta para hacerlo vamos a enseñarle algo aquí respecto a la a lo que es la el flap que yo le estaba diciendo voy a acarcer aquí un momento ok miren la cadena tiene que quedar en esta posición no puede caer más no puede sobrepasar esta parte hacia abajo no puede caer aquí abajo porque se puede meter después aquí adentro cuando descarguen y se queda ahí y siempre va a estar botando agua tienes que estar pendiente de eso si se fijan ese es un flap diferente a los que yo les mostré porque hay bastantes modelos que más les puedo enseñar yo creo que aquí todo esto se lo he mostrado en otros videos tiene diferentes huecos para darle más cuando vale con más presión diferentes posiciones a veces se parte por aquí corremos para acá a la varilla como ustedes quieran ajustarlo eso entonces quiero mostrarles otra cosa la dimensión de los tornillos va variando ese tamaño la distancia de un tornillo al otro varía varía bastante les voy a enseñar por qué miren aquí vamos a venir aquí miren cuántas 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 tapas de tanque tengo aquí pero ninguna aquí hay una que tiene cinco esta tiene esta es la grande si tiene seis aquí ya tiene cinco no son exactamente lo mismo tienen que estar pendientes también a eso porque los tornillos les pueden quedar atravesados aquí ustedes pueden medir en la parte que va a entrar ella miden la distancia de aquí a aquí y con esa distancia ya vamos a calcular si es la correcta por aquí o no es la correcta pero los tornillos siempre vienen con su tanque original pero bueno en caso de que se le dañe el tanque tenemos que buscar bien la medida para comprar dos tanques ahora les voy a mostrar cómo vamos a colocar el tanque cuál es la posición que tenemos que tomar para colocar el tanque primero que todo vamos a coger y le vamos a poner la piecita de aquí yo se la voy a enseñar ahora porque puede ser que no se esté viendo en este momento ok le vamos a poner la gomita ponemos esta gomita y qué vamos a hacer vamos a buscar que los tornillos estos coincidan en la parte de atrás con mucho cuidado miren ahí los metemos ahí ya entró entonces al entrar ahí ahora les voy a mostrar cómo vamos a apretar esto para que aprendan y tengan una noción porque yo les decía esta pieza aquí esto que les estoy mostrando esta base atrás si la hacen mucha presión lo aprietan demasiado se raja se parte igual que la parte de abajo del toile donde van los tornillos bajos si lo aprietan mucho se parte entonces vamos a cogen una grandelita la meten aquí en la parte de de aquí yo les voy a mostrar después donde va y la van apretando con las manos suaves entonces se van a ayudar de una forma que les voy a enseñar ahora vamos a ponerla primero ya está puesta entonces le damos unas cuantas vueltas aquí estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta hasta que sientamos que ya tu pobo va allá arriba y es una forma que les voy a enseñar para que no puedan para que no rompan el tanque le voy a mover un poquito si aquí ahora vienen hacia el otro lado meten también la grandela y al tanque le van a hacer presión hacia abajo no sé si lo estoy mirando ahí déjeme ahora voy a estuquear porque quiero que ustedes vean cuál es la presión que yo le hago al tanque y de esa forma con la mano lo van a apretar y no van a no va a ver salidero no se va a partir no va a pasar nada déjeme ver si se ve ok yo creo que si subo un poquitico nada más ustedes lo van a mirar ahí miren ahí está tienen que coger con la mano arriba de la tapa arriba del tanque y presionan hacia abajo hacia arriba del toile y dejan que quede libre ve ahí está quedando libre y siguen apretando solamente con la mano siguen apretando y van al otro lado hacen lo mismo apretan hacia abajo y ven que queda libre bueno lo apretamos así no le ven con una pinza ni con una llave ni nada de esa forma nada más él va a servir y no se va a partir y no se va a salir tampoco con la mano si pueden apretar duro porque no creo que que alguien pueda partir un toile con la mano pero bueno no ven ya ahí me está haciendo presión ya yo lo dejé ahí quedó el toile ven quedó fuerte a veces estos toile traen una gomita aquí y tú se las pones para que no pero este no lo trajo casualmente este vino así no no trajo las piezas así no se las puedo poner entonces hay muchos toiles también que te traen la tapa pero en caso que no te la traigan usted compra una tapa las tapas vienen así les voy a mostrar vienen dentro de la déjame que aquí hay una que está abierta les voy a mostrar pero no es la correcta de aquí esto es un toile en forma en forma de óvulo no es redondo pero les voy a mostrar más o menos como vienen las tapas esta tapa no es la correcta para que aquí ven que es pequeña pero la cogen le quitan el nylon le abren aquí la pieza que trae aquí y la miren vamos a sacar sacamos la tapa abrimos la pieza aquí atrás abrimos esta pieza son unas tapitas que tiene ahí pero las tapitas se quedan se quedan colgadas ahí meten el tornillo ponen ahí meten el tornillo y lo aprietan y ya el tornillo lo traje también en la tapa lo traje dentro no sé si debe estar dentro de la caja pienso que no se salió o no está aquí ya después un tornillo plástico que traen tú lo pones los aprietas y ya traten de apretarlo con la mano lo más que puedan y no metan mucho destornillador fuerte porque lo pueden partir como son plásticos bueno entonces ya haberle enseñado todo eso quiero mostrarles que se lo voy a mostrar en la mano no en el tap porque quiero que lo vean en la mano esta pieza que está aquí aquí lleva una manguera plástica y esa manguera tienen que buscar déjenme déjenme buscarle la manguera y se los voy a mostrar aquí tenemos la manguera miren esta es la misma parte que está en el toilet hubo una persona que me preguntó miren esto yo le pongo la manguera y cuando se la pongo me sigue botando agua el apretado en varias ocasiones y al apretarle no 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 sigue botando agua miren le voy a decir tienen que buscar la forma de que no entre así se lo voy a poner para que vean porque hay veces que ya entra media montada y queda queda suelta aquí abajo no puede quedar suelta aquí tienen que buscar la forma que le quede bien centrada miren siempre eso que cuando ya entra sentada hasta con las manos centrada la pueden apretar no necesitan llave para esto solamente a mano miren yo lo voy a apretar para que vean miren como quedó vean al ir a que ella quedara así ajustada ya queda perfecta ahora ella no puede dar vuelta si esta manguera ustedes la mueven y empieza a dar vuelta por ahí hay salideros pero eso pasa casi siempre cuando quedan montadas que la ponen media atravesada entonces no voy a apretar nunca porque este plástico que está adentro tiene que hacer presión sobre esto aquí que hay un como si fuera una media luna y ahí es que hace que tranque el agua otra cosa más que les quiero mostrar que se lo mostraba en otro vídeo hay veces que los toiles tienen una altura por aquí y viene esto estándar pero hay veces que son toiles altos ustedes cogen y le dan una vuelta aquí ven miren como va subiendo lo podemos seguir levantando ven y eso va a ir independiente porque eso lo que va a hacer es que el flotante tenga más altura de agua o menos altura y ustedes lo levantan y bajan a la altura que ustedes quieren ven otra cosa que les quiero mostrar si quieren reparar un día la tapa que tiene mala la juntica porque traen una junta miren son unas cuantas cositas que pueden aprender aquí en un momentico le quitamos la tapa aquí yo creo que yo hice un vídeo de esto pero bueno se los voy a mostrar aquí de todas maneras aquí esto lo único que tienen que hacer es esto miren le dan una vuelta a un lado miren ya le di la vuelta quitan la tapa y aquí adentro hay una junta déjame si se la puedo mostrar esa junta que está aquí ustedes la quitan le ponen una nueva y vuelven a ponerlo en una posición que lleva él y le dan una vuelta asegúrense que no se salga hacia arriba y ya está ponemos la tapa de nuevo miren y eso es para repararlo en caso de que tienen varias varias posiciones o está botando demasiado agua o no suelta agua entonces hasta estar botando demasiado agua es que ya la junta no está pegando bien es una o no suelta agua se tupió tienen que desafar y revisar todo esto esta parte aquí adentro es hueca ustedes pueden mirar si quitan la junta pueden mirar completo ver si hay algo atravesado en el medio aquí a veces hay un coladorcito para que no pase basura pero eso dependiendo de quien haga esto bueno mi amigo espero que les haya gustado el video pregunten alguna duda que tengan yo les voy a contestar como siempre lo he hecho y muchas gracias por estar conmigo todo el tiempo nos vemos en el próximo video hasta luego